Continuamos con más de 360 y nos vamos en directo al estado Zulia, donde hay una importante actividad presidencial en la sala de control de la planta deshidratadora Campo Boscán. Ya tenemos la señal previa y ya estamos viendo las imágenes de lo que está ocurriendo. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro está en el estado Zulia, mi estimada María Gabriela. Es así, Bonnie, más temprano estuvo en cabinas, veíamos cómo el presidente fue recibido con el cálido sol del estado Zulia, pero además con su gente, que es así justamente cálida como su sol. Allí vemos entonces al presidente Nicolás Maduro, en este momento recibido por los trabajadores y las trabajadoras, típica además el uniforme que uno ve con el casco y la braga, ¿no?, de los que suelen trabajar en este espacio de estructuras hidrocarburos. Recordemos que la semana pasada 360 estuvo en el lugar y de hecho también tuvimos la oportunidad, hace poco más de dos semanas, de entrevistar al presidente de la estatal petrolera, el ingeniero Pedro Rafael Tellechea, quien afirmaba que ya PDVSA se encuentra por encima de los 950 mil barriles de crudo y muy seguramente en las próximas semanas estaremos llegando a un millón de barriles. Buenas noticias para la industria petrolera que durante los últimos meses y años se fue vista azotada, no solamente por el bloqueo, sino también por el caso de PDVSA Cripto, en el cual, gracias a Dios, han sido puestas tras las rejas los responsables y ahora lo que queda es la recuperación por el bien del país. Justamente hablas del ministro Pedro Rafael Tellechea está allí, al lado del presidente, acompañando además... ¿Es el de la gorra blanca? Ajá. Ah, ya, la de los tibetos. Ahí está, está justamente acompañando el recibimiento de los trabajadores y trabajadoras de Petro Boscan desde el estado Zulia, Boris. Es importante destacar que el estado Zulia es uno de los estados clásicos de lo que es la producción petrolera, ya que allí existen yacimientos de petróleo liviano, con reglas muy diferentes de lo que se encuentra en el oriente de Venezuela, y la actividad petrolera forma parte ya del gentilicio zuliano, teniendo una importante infraestructura PDVSA en ese lugar y también Pekibén. Recordemos que el complejo Ana María Campos se encuentra en la costa oriental. Y bueno, obviamente la presencia de Pedro Rafael Tellechea no solamente obedece al tema de que es el presidente de PDVSA, sino que también el presidente, ya hace algunos meses, lo nombró protector de la entidad. Obviamente la presencia de Nicolás Maduro en Petro Boscan viene a ratificar lo que ha sido la política de este último año, que ha sido la recuperación de la industria petrolera y, más importante aún, de los ingresos, que en buena medida son los que apalancan las políticas sociales de la revolución. Justamente, Boris, en la página de PDVSA, informaba a la estatal petrolera que justamente Petro Boscan reactivó turbina generadora de electricidad para incrementar la confiabilidad operacional. Esto habla de los trabajos que se han venido haciendo en pro de la recuperación que al final trascienden, no a lo económico. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Probando, Neida. Mi nombre es Juanaida León y en nombre de los 901 trabajadores de la empresa mixta Petro Boscan, queremos darle la bienvenida a nuestras instalaciones. Aquí va a encontrar una fuerza laboral comprometida con la excelencia operacional, con los barriles seguros, rentables y confiables, en pro y en beneficio del país y, por supuesto, de nuestra empresa. Bienvenido. Bueno, primero que todo, presidente, bienvenido al occidente del país, tal como hemos recorrido en todas las áreas. Puede ver la reactivación de la industria, el renacimiento, tal como usted dio la instrucción a nuestro ministro. Hoy por hoy estamos en Campo Boscan. Como usted puede observar, es un campo que viene en franco crecimiento. Hoy estamos en promedio de 83 mil barriles, apuntando a 96 mil para el cierre de este año. Hoy por hoy tenemos más de 390 pozos categoría 1, de 122 que teníamos al inicio de enero de 2023. En 2022 tuvimos este campo paralizado por temas de sanciones, el cual estuvo afectado con el tema de exportación y tuvimos que parar al 100% el campo. Hoy por hoy tenemos una reactivación de los pozos categoría 2, ya solamente nos quedan 100. Estamos en una campaña de reactivación de pozos categoría 3 y próximamente iniciaremos una campaña de perforación en el área. La meta es cerrar el año en 96 mil barriles y con esto apalancar el crecimiento de la producción en el occidente del país. En paralelo, ya hoy podemos declarar que hemos exportado 102 buques a Estados Unidos. Entonces, parte del trabajo que hemos realizado. Esto suma una cifra superior a 30 millones de barriles desde el occidente del país. Vente Mariano, aquí estamos en Petroboscán. Lo primero que hicimos fue saludar, conversar y abrazar a los trabajadores y trabajadoras. Más de 900 trabajadores del Zulia. Unos son de Machique, otros son de La Cañada. Estamos en La Cañada de Urdaneta. Otros son de Cabima, de Maracaibo, de San Francisco. Una clase obrera, petrolera, de alta excelencia profesional, de alta calidad humana, de alta capacidad de trabajo. Porque Venezuela tiene una industria petrolera que se ha recuperado por esfuerzo propio. Y ahora lo que va es, mira, para arriba. Venimos a un campo muy importante, ¿verdad? Ahora, aquí llegan todos los caminos del crudo venezolano, de lo que llaman la cuenca occidente, ¿correcto? Correcto. Y estamos empeñados en crecer en inversión, crecer en producción. Precisamente, inversión nacional, inversión internacional. Ahora estamos en 83. Aquí en Campo Bocán estamos hoy en 83.000 barriles. 83.000. Pero tenemos una meta final de año, 96.000. Y hay algo importante, que esta es una asociación con un inversionista estadounidense, con el cual tenemos extraordinarias relaciones de trabajo, de cooperación. Es Chevron, Venezuela. Aquí está Mariano, presidente de Chevron, Venezuela. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo avanza el trabajo? Por favor, préstale un micrófono. ¿Estás autorizado para hablar? Sí, señor presidente. Ajá, ajá. Mariano es de Buenos Aires. ¿Ah? Tu Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, indudablemente. ¿Cómo te sientes trabajando en Venezuela? Bueno, señor presidente, buenas noches. Bienvenido a Campo Bocán. Gracias. Me siento muy bien. En Venezuela tengo el orgullo de decir que he vivido aquí en Maracaibo ocho años. Seis años en el 2003 al 2009 y dos años. Buenos Aires y Maracaibo se hablan parecido. Se hablan muy parecido. De vos. De vos. De vos. ¿Vos sabéis? Dicen aquí. Nosotros decimos vos sabés. Y aquí sabéis. Sabéis. Ah, bueno. Pero bueno, le cambiamos unas pequeñas letras. Pero unas palabras para Chevron ha sido acerca de crecer nuestra huella, nuestra impronta. Correcto. Y en pilares de excelencia operacional y de la confiabilidad, como explicaba el señor Yaner Viloria en este campo. Orgullosos también del trabajo de esa fuerza trabajadora que está ahí, que es la que ha permitido realmente lograr en estos últimos dos años un crecimiento de la producción que ha sido exponencial y ha llevado a Campo Bocán a estar en los primeros campos de su país, de Venezuela. Venimos de cero. Veníamos de cero en diciembre del 2022, ahí es cuando yo volví aquí a Maracaibo. ¿Y en un año y medio? 85.000 ahora. Un cohete. Exacto. Y lo que vamos es para arriba. Más nada. Y el petróleo que sale de aquí, ¿para dónde va? En este momento está yendo a las costas del Golfo de México en Estados Unidos. ¿Cuántos días? En tres días, cuatro días llega. Estados Unidos y Norteamérica. Inversionista de los Estados Unidos. Bienvenido, me llamo Nicolás Maduro Moro, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hombre de palabra, hombre confiable, bienvenido a su inversión en Venezuela para que trabajemos por otra relación, Estados Unidos-Venezuela. El petróleo venezolano de calidad especial para las refinerías de Estados Unidos está aquí. Vamos a producirlo juntos. Vamos a exportarlo. En tres días. United States. En tres días. Three days. Travel. ¿Qué dicen? ¿Ah? Un barquito sale de por aquí, de bajo grande, y está llegando a los Estados Unidos. Tres días. Petróleo bueno, seguro, con una inversión garantizada. ¿A buen entendedor? Buenas palabras, como las que estoy diciendo. Así que, a mí me da mucha alegría venir, Ninoska. ¿Qué me puedes contar tú del desarrollo, de esta inversión, de cómo marcha la comunicación, de cómo trabajamos con una empresa estadounidense? ¿Tú que eres una profesional venezolana? Adelante. Bueno, primeramente, señor presidente, la ciudad del Sol, amada, aunque ya no está, lo recibe con mucho respeto, mucha admiración, y sobre todo con un júbilo tremendo, porque estos trabajadores tienen horas y horas esperándolo con muchísimo amor. ¿Tenía que venir? Tenía que venir, definitivamente tenía que venir. Estuve en Cabima, estuve en Maracaibo, y le dije a Silvia, mi esposa, que está allá, Silvita, ven acá, vale, Silvita está con su casco de PDVSA también, le dije a Silvia, le dije a la vicepresidenta de C. Rodríguez, le dije al ministro y presidente de PDVSA, Teyechea, le dije a Reverol, que está aquí, nos vamos para Petrobuscán, porque tenía tiempo con ganas de venir a certificar con mi presencia, con mis ojos, como una asociación de inversión conjunta en Venezuela, hecha con una empresa estadounidense, Marcha Viento en Popa. ¿Qué me dices tú? En buena hora está aquí, señor presidente, porque casualmente estamos en el mes aniversario, número 18, donde estamos celebrando esta unión estratégica con Chevron, una relación que se ha desarrollado desde hace año y medio bajo un nuevo marco de negocio. Esto, los resultados son tangibles, pudimos ver como de una producción cero, ya estamos en una producción promedio de 85 mil barriles, con miras a un cierre de año en más de 90 mil barriles. Eso es, gracias al esfuerzo de los trabajadores. Yo que veo el futuro, Mariano, Ninozka, logro visualizar un segundo semestre de crecimiento acelerado. Se va a cumplir la profecía que yo le explicaba al pueblo de Maracaibo. Una profecía que me hicieron unos pastores evangélicos en el 2022, que me dijeron 2024, vienen siete años de prosperidad para Venezuela, de crecimiento económico, de recuperación del bienestar social. Y estamos en el año 24, el segundo semestre de este año, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a ser de trabajo, de crecimiento, de paz, de estabilidad, de tranquilidad. Y la profecía se va a cumplir. Y puedo ver, Ninozka, que no va a ser 96 mil barriles. Va a superar los 100 mil barriles acá. Amén. En el éxito de producción. Amén. Y bueno, afianzando la relación, extendimos el tiempo de Chevron en Venezuela, operando a través de Petro Boscan, hasta el año 2041, y es un logro reciente. Yo quiero que Telleschea nos comente, la Asamblea Nacional, cumplimiento de nuestra constitución, nuestras leyes, hizo una extensión del trabajo de Chevron, Petro Boscan, hacia el futuro. Porque nosotros garantizamos estabilidad, seguridad jurídica, paz, relaciones de ganar-ganar, producción. El que quiera estabilidad en América, búsquenos a nosotros. Nosotros somos garantías de estabilidad, de seguridad. Nosotros somos hijos de Bolívar, de Urdaneta. Somos gente de palabra, demostrado, comprobado. Telleschea. Bueno, presidente, muy contento de estar con toda la familia de Petro Boscan, de PDVSA. Es un honor para nosotros que usted nos visite. Sabemos la agenda que usted tiene, económica, social, cultural, turística, para el crecimiento y el embellecimiento de Venezuela. Porque el único que garantiza la paz, la estabilidad económica, se llama Nicolás Maduro Moro. Y desde Petro Boscan podemos decir que presentamos todo el plan de trabajo para los próximos 15 años. Se lo presentamos a la Asamblea Nacional, como corresponde en ley. Y ya fue el día martes. Se presentó en la Asamblea Nacional. Y hoy podemos decir que ya está publicado en Gaceta Oficial. Ya es oficial 15 años más para que pueda operar este trabajo en familia, en conjunto. Con Petro Boscan, PDVSA y Chevron. Aquí demostramos al mundo que Venezuela sí está preparada para cualquier alianza con cualquier transnacional. Aquí estamos nosotros, como usted nos ha dado la instrucción. El renacimiento de PDVSA. Y aquí se demuestra el renacimiento de PDVSA. Mire esta deshidratadora, una espectacular planta trabajada. La deshidratadora. ¿Cómo se llama? Deshidratadora. ¿Qué dije yo? La planta deshidratadora. Deshidratadora. Correcto. ¿Deshidrata qué? Deshidrata el crudo. El crudo. Retiramos o separamos el agua. Sacan el agua al crudo. Sacan el agua al crudo. ¿Dónde podemos ver ese crudo? Aquí. Aquí, Mico. Estoy preparado para ver. Estamos preparados para hacer la prueba. ¿Cómo te llamas tú? Richard. Richard. Borges. Ese apellido es de acá del Zulia. Correcto. Es de la profesora Carmen Borges. Mi historiadora. Ok. Señor presidente. Acá. Acá lo invitamos a tomar la muestra de crudo ya saliendo hacia el terminal de embarque bajo grande. ¿No así? No. Así como lo tenía primero. Hacia el terminal de embarque bajo grande. Bueno. Aquí tiene el seguro. ¿Quién es un presidente débil? ¿Sin fuerza? No, no. Usted es con fuerza. Segura. Ahí va. Ahí va. Ese crudo es de 10.5 grados API. Es un crudo... Mete la cámara aquí y deja reír. Es un crudo pesado. Y ya en esas condiciones lo tenemos con 0.1% de agua. Petróleo del Zulia. Petróleo del Zulia venezolano. Ya está deshidratado aquí. Está como yo que estoy deshidratado tanto calor. Aquí está deshidratado. Vamos a cerrarlo. ¿Sí? Richard. Sí, señor. Eso. Y ese crudo entra a la planta con un porcentaje de agua de 60%. El crudo entra a la planta con un porcentaje de agua de 60%. Y en todo el proceso se le va aplicando temperatura, tratamiento químico, hasta la salida que sale en esas condiciones. Este es un crudo que sirve para afastar, inclusive. Huele sabroso, oyeron. Señor presidente, es un crudo que tiene... Tiene un olor especial, casi es gasolina. Y este crudo, venezolano, el lago y la cuenca de occidente llegaron a cero por las sanciones económicas. A cero. A pulmón, con esfuerzo propio, con las vísceras nos vamos recuperando. Y toda recuperación de la industria petrolera inmediatamente impacta la construcción de vivienda, la salud pública, la educación pública, el ingreso de los pensionados, el ingreso de los trabajadores. Aquí llevo el recurso que se suma como riqueza para garantizar los derechos sociales y laborales del pueblo de Venezuela. Ahora, estábamos en cero y vamos para arriba, en la cuenca de occidente, en la cuenca del lago de Maracaibo. Vamos a crecer. Tellechea, llegaremos, como hemos llegado ya a un millón de barriles a nivel nacional, llegará el día muy pronto, en estos años que vienen de prosperidad, que volveremos a producir aquí en el Zulia y en todas estas cuencas, por lo menos un millón de barriles diarios. Ya firmamos. Deben saber los empresarios, los trabajadores. Ya hemos firmado 10 documentos, 10 contratos para diversificar la inversión. Y más temprano que tarde, 2025. Quizás llegando a 2026, yo pueda venir aquí a decirle, lo volvimos a lograr, un millón de barriles de Occidente y del Zulia. Tellechea. Bueno, mi comandante, mire, otra buena noticia. Recientemente enviamos el buque número 100, es el hito número 100. Bien, podemos decir que es poco, pero son 100 buques que desde esta producción hemos enviado a los Estados Unidos. Fíjense, esta es una alianza. Y que el mundo sepa, mi presidente, que en Venezuela, nosotros nuestros compromisos los cumplimos. Esto es un presente que le quieren dar a usted y a la señora Zulia, para que usted vea lo que es el crudo que tenemos aquí en Boscán. ¿Entonces lo puedo agregar jugo verde que yo tomo? Ah, ahí sí que va a tener fuerza que no voy a dejar dormir a los ministros. Ah, no, no va para el jugo verde. Guárdemelo ahí, Silita, es un recuerdo bonito, hay que ponerle la fecha. 27 de junio, Petro Boscan, Zulia. Estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Y deben saber los inversionistas de Estados Unidos, del Asia, de África, de toda América Latina y del Caribe, del mundo entero, que Venezuela es el sitio de las oportunidades. Y que las inversiones están garantizadas para crecer juntos y darle, valga la redundancia, garantía y seguridad energética al mercado internacional. La seguridad energética del mercado internacional está en un país que se llama Venezuela. Mi comandante, importante que no es pequeño para el mundo. Nosotros estamos cuantificando nuestras reservas de gas. En este momento, en 20, 25 días, está llegando el buque a las aguas venezolanas para hacer la cuantificación de nuestras reservas de gas. El gas es la transacción energética. Y nosotros, Venezuela, estamos preparados también para abrirle los brazos para esa transición energética. No es nada más prudo. Gas, gas, petroquímica. Te lo voy a decir en buen suliano. Por donde lo miréis, Venezuela es el país de las oportunidades. El que llegue tarde, no venga con la excusa que no se lo dije. Inversionistas del mundo, veníos. Que Venezuela es la tierra de la promesa y de las oportunidades. Bueno, muchas gracias a los empresarios, a Chevron. Muchas gracias a los trabajadores, a las trabajadoras. Y seguimos en perenigración sagrada por Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera petrolera! ¡Que viva! ¡Que viva Tillechea que quiere hablar! Bueno, mi comandante, que siguen las buenas noticias para el sulio. ¿A dónde vamos a darla? No, síguense. Las buenas noticias es que gracias a este trabajo, nosotros hemos reactivado dos turbogeneradores. Que ahora dejamos de consumir al sistema eléctrico 60 megawatts. Eso es importante porque ahora esa megawatts... O sea, son 60 megavatios, que es bastante, que entran al sistema de electricidad del sulio, para seguir estabilizando. Ha habido una guerra eléctrica. Hoy nos tumbaron por aquí cerca, le pusieron unos micro explosivos, otra torre. A la hora teníamos repuesto ya el sistema eléctrico. Esa guerra eléctrica la vamos a derrotar con trabajo, con vigilancia, con patrullaje. Y los que pretenden traer la violencia a Venezuela, no podrán. Venezuela está preparada para lo grande, para el trabajo. Felicito a la empresa Chevron Mariano, a todos sus directivos, a todos sus inversionistas. Felicito a las líderes del proyecto en Venezuela, a Ninozka, a Richard, a Oneida, al presidente PDVSA, a Viloria, a Silita, que se queda aquí viviendo con ustedes en Petrovacán. ¿Te queda? ¿Te queda? ¿Me queda Silita? Los felicito a todos, pues. Sigo mi perennigración. Nos pedimos entonces con el, como usted siempre dice, trabajo en equipo. Vamos a ver, como sale, como sale este grito. Yo quiero estar del lado de los trabajadores siempre, junto a la clase obrera. Aquí voy hacia ustedes, miren, no se muevan. Ahí voy, mira. Ahora, para que le digamos a Venezuela la clave del éxito, presente y futuro, venimos de cero, venimos de cero, las sanciones. Ante cada sanción, parimos una solución. Y las soluciones ahora se multiplican. Porque trabajo en equipo, victoria segura. Trabajo en equipo, victoria segura. El Zulia, seguiré por tus calles, Zulia. Te amo, Zulia. Que Dios bendiga al Zulia, pues, y a Venezuela. Gracias.